Bienvenidos de nuevo y pues vamos a hacer un video de preguntas y respuestas como comenté en mis redes sociales que me dejaron preguntas y pues voy a estar leyendo las preguntas que me dejaron algunas se repiten de otros videos que he hecho al respecto pero me quiero enfocar más que nada en las que pueden ser de cultura general no de cultura general sino de interés general pero bueno ya vamos a empezar ¿no? ¿Qué serán te funcionó mejor? ¿Ligandrol o la Ostarina? Ligandrol, a mi en lo personal sentí que funciona mejor Ligandrol que es un poquito más fuerte igual si ustedes nunca han utilizado ningún tipo de fármaco les puede servir la Ostarina muy bien pero a mi en lo personal es Ligandrol ¿Con qué se podría complementar un ciclo de Ostarina para definir? ¿Algún suplemento? Dieta, dieta y cardio con eso tienes ¿Cuánto cardio es recomendable hacer en fase de volumen? 20-30 minutos con 20 minutos tienes 3 veces a la semana está perfecto para mantener tu salud cardiovascular ¿Los suplementos llegan a hacer daño si se usa en largos periodos? sí, todo lo que se usa en largos periodos todo lo que se abuse de ellos te va a causar problemas todo, absolutamente todo hasta el agua ¿Cómo se debe hacer una dieta después de una fase aumentada de volumen? es decir, no se puede comer lo mismo pero ¿cómo se podría manejar eso? baja la proteína en sí viene siendo lo mismo pero viene siendo mismo lo único que cambia cuando estás usando farmacología es la cantidad de proteína en sí las calorías y todo eso viene siendo lo mismo pero la proteína es la que sí tienes que bajar si tú estás en ciclo sería bueno y no había problema comer por ejemplo 10 huevos para obtener esta es la pregunta del colesterol que me preguntan en sí que si el colesterol se ve afectado por los fármacos si tú tienes bien tus niveles de colesterol bueno y malo no tiene por qué afectarte lo que viene siendo la farmacología respecto a los huevos enteros ya está más que demostrado científicamente y médicamente hablando que eso de consumo de la yema o sea del huevo entero es puro mito y que los estudios que se realizaban eran en personas obesas que no hacían ninguna actividad física entonces es mentira eso de los huevos no te preocupes ¿Conoces gente que usa pastillas para aumentar el apetito? que yo conozca no pero he escuchado de personas que consumen ciertas cosas para que les dé más hambre coño métete un ciclo de testosterona y 500 miligramos de boldenona y vas a ver el hambre que te da ¿Con qué intensidad debo de entrenar después de un ciclo? misma intensidad el peor error que puedes cometer después de un ciclo es bajar la intensidad obviamente vas a bajar el volumen y el tiempo de entrenamiento pero misma intensidad si no si vas a perder mucha musculatura la importancia de comer vegetales y micronutrientes luego voy a hacer un video al respecto porque eso es más que nada así como que tema de video en concreto no la importancia de los vegetales o algo así en tu día buen video ¿Te has vuelto a mostrar? se pregunta toda ¿Cuántas sustancias máximas recomendables en un ciclo? pues puedes meter las que quieras pero yo en lo personal al mismo tiempo no metería ya en un ciclo muy avanzado más de cuatro ya ahí avanzado así avanzado ¿Qué beneficios y riesgos implica el uso de quemadores en el entrenamiento cotidiano? nada de eso funciona no te apures nada de eso funciona ¿Es bueno el entrenamiento de romper fibras? pues en sí todos los entrenamientos rompen fibras o sea cualquier tipo de ejercicio que hagas en cierta medida lo estás rompiendo o creando micro desgarros en tus fibras musculares que si te refieres al específico de romper fibras es lo mismo todos los entrenamientos le sirven a cada quien dieta en volumen a ver dieta en volumen cuando eres natural la regla es de 1 a 1.5 gramos no de hecho son 2 gramos de proteína siendo por kilo siendo natural y hasta aquí estamos casi de acuerdo pero ¿cómo cambia esta regla cuando estás usando fármacos? de 3 a 4 gramos por kilo ¿Cuál es tu top 10 de atletas y culturistas favoritos? honestamente yo no soy muy de ver con el culturismo y todo eso a mí me da igual atletas ay no sé lo contesto al rato en el facebook porque así como que hoy no tengo así un top 10 en específico ¿qué opinas del sistema de entrenamiento FST7? todos los sistemas de entrenamiento funcionan la cosa es encontrar el que a ti te funcione ¿por qué los gringos que se meten en chocho y se ven mucho mejor que los mexicanos en chocho? una como que la comp... este si es genética o que la realidad es que aquí en México se utilizan protocolos muy estúpidos y de hace 10, 15 años en forma de ciclo digo, todavía hay gente que sigue recomendando que para corte puro Winstroll y Boldenona que diga puro Winstroll y Trembolona y eso no es cierto y de hecho traigo yo un asesorado no voy a decir quién porque no creo que le interese que diga quién es que de hecho va a competir próximamente en unas semanas en un evento muy importante muy grande de aquí de México que ya 10 semanas antes ya estaba prácticamente en condición de competición entonces es simplemente los protocolos del ciclo si tiene mucho que ver no es de eso de que ay los mexicanos tienen mala genética no los mexicanos no saben armar ciclos los disque entrenadores que hay hoy en día siguen usando ciclos de hace 20 años eso ya no se ocupa pero bueno es lo que hay aquí ¿qué opinión? ya le respondí ¿qué tipo de carbohidratos usar durante un ciclo de insulina? depende de la acción de la insulina si es la rápida o la lenta si es rápida obviamente carbohidratos simples para que rápido los absorbas y bueno en teoría deberías estar utilizando los dos en teoría no dependiendo del horario de a qué hora te administres la insulina ¿puedo tomar creatina y algún quemador con efedrina al mismo tiempo? de que puedes puedes ¿qué tan buena es la testoprim-D? ¿se puede utilizar para un ciclo de pura testo? sí, sí se puede la testoprim-D según me comentaron en la farmacia es testosterona genérica entonces pues tiene que ser buena ¿no? a muchos les sirve ¿por qué te sale sangre en la nariz así goteando? no sé porque te golpeas no sé ¿qué opinas del cardispam? ¿funcionan las inyecciones o las... eso no sirve díganme un culturista que utilice esas estupideces de cardispam y todavía nadie utiliza eso ¿cuál sería la mejor solución para el estancamiento? pues hay que ver que te está fallando si la dieta o el entrenamiento o no estás descansando hay que en sí evaluar al atleta para ver por qué se estancó ya ¿cuántos se deben consumir los carbohidratos en fase de definición? los carbohidratos no son tu enemigo en la fase de definición tus enemigos son las calorías ¿farmacología a dos semanas de competir a puesta punto? o sea dos semanas que usar a dos semanas es que varía es como una dieta no les puedo decir usen esto exactamente porque hay que ver en qué le falta al atleta faltando dos semanas que si les ocupa sacar agua o que se ocupa endurecer más o sea es como una dieta no les puedo dar algo en específico porque cada quien reacciona diferente en qué caso se puede llegar a la esterilidad total al usar anabólicos en un abuso fuerte de verdad en un abuso fuerte más que nada de la gonadotropina que hay gente que abusa de ella que lo usa durante todo el ciclo y luego en el PC te usa cantidades enormes ahí si te puedes quedar estéril fuerte ¿no? porque en sí los esteroides en especial las personas lo que hacen el blast and cruise cosas así lo que pasa es que baja su conteo de espermas no tanto que los mate sino que es más complicado que tengan hijos pero el abuso de la gonadotropina y obviamente el abuso fuerte de los esteroides es lo que sí te deja estéril ¿cuál es la cantidad de disminuir en los carbohidratos? ya saben los carbohidratos no son su enemigo son las calorías efectos adversos a largo y corto plazo de los anabólicos en mujeres siempre se te va con ella pues ya lo he mencionado yo no soy muy de de dar esteroides a las mujeres porque pues en sí solamente lo que yo recomendaría es el loxandrolona el anabar efectos a corto plazo acné crecimiento de vello facial y en todo el cuerpo cambio de voz es que en sí los efectos a corto plazo y largo plazo son los mismos o sea cambio de voz que engrosamiento y engranamiento del clítoris acné que le salga el vello alopecia todo eso lo malo con las mujeres es que es para siempre en el momento que te sale algo de esto que te cambia la voz por ejemplo ya no se te quita y eso es en dos semanas el que estén usando cosas que no deberían usar las mujeres es a corto plazo y es a largo plazo porque ya no se les quita entonces es eso ¿no? ¿por qué no es recomendable tener un ciclo a los 21 años? porque tu eje hormonal todavía se está desarrollando todavía lo tienes funcionando y sería igual de tonto que realmente cuando están haciendo un reloj cuando lo estás construyendo empezar a meterle mano no cuando ya terminas el reloj cuando ya sabes cómo funciona entonces le puedes agregar alguna pieza no cuando lo estás armando saludos de Chihuahua saludos semana de descarga en ciclo sistema nervioso central agotado por la intensidad ¿es pregunta? ¿cómo se hace una semana de descarga en ciclo? igual que con la vida es natural si tu meta o no sé no entiendo bien la pregunta en sí no sé si no entiendo bien o se redactó mal pregúntame otra vez si tu meta es ganar peso ¿es muy necesario el descanso? sí ocho horas mínimo es algo que a mí me afecta muchísimo que yo con trabajo si duermo cuatro horas en la noche pero sí sí es muy necesario he visto muchos que diriste que hacen press de banco plano con la cintura quebrada hacia arriba diciendo ah este el estilo en sí ocupas tres puntos de apoyo en un press los pies la cintura y las escápulas ya con eso de que entre más arquees o no la espalda es más que nada una posición de poder de powerlifting eso no tiene mucho más que ver más que eso pero mientras tengas esos tres puntos y a veces y también la nuca serían en sí cuatro con eso tienes para ser un buen press antes en el mistero limpia pedían simetría y estética ahora piden tamaño definición que crees que piden dentro de 10 15 años honestamente dentro de 10 15 años yo ya no creo que vaya a haber culturismo va a ser puro men's physique y probablemente classic physique pero va a pasar exactamente lo mismo que con el culturismo femenino va a comenzar a desaparecer porque va a empezar a notarse los riesgos de estar de ese peso los riesgos de utilizar tantos químicos y que va está dejando ya de vender está dejando de llamarle la atención a la gente lo que llama la atención a muchas personas hombres mujeres cosas así es el men's physique a las mujeres el bikini entonces en 10 15 años yo casi seguro va a desaparecer el culturismo como tal nadie lo va a querer ver ¿cómo ves lo de progresar y llegar a un físico de competición utilizando solo sarms y péptidos sin esteroides? si se puede un culturismo quien sabe pero yo lo veo classic physique y men's physique muy accesible usando estas dos cosas ¿de qué forma mejorarías el salto largo practicándolo pliométricos y practicando? siempre que entro de trapas de definición pierdo la motivación y a veces me dejo pisar con la dieta ¿cuál crees que sea la mejor motivación? la mejor motivación que puede haber es tú mismo es algo psicológico completamente ¿a qué frecuencia cardíaca quemas más grasa? entre 60 y 70% de tu ritmo cardíaco del tope tu 100% tengo sostenón de 350 de farmacia caduca en junio de este año a ver si tengo para volar caduca en 2020 podría usar el sostenón o si se lo puedes usar pero en sí la cosa con los medicamentos cuando pasa su fecha de expiración es este que en sí ya no van a servirte no tanto que te hagan daño sino que ya no puede que tenga el mismo efecto en ciclo de testo por semana qué tan cierto es que la libido incrementa así se incrementa ¿con qué porcentaje de grasa deberíamos terminar después de una etapa de ganancias buenas de volumen con la que tú quieras? si tú haces una etapa de volumen así como le dicen limpia muy controlada pues terminas entre casi casi con la comenzaste si la comenzaste con 10% puedes terminarla entre 11% si te atascas puedes terminarla hasta en 20% eso ya es de cada quien cuando hice definición perdí demasiada fuerza mi repetición ¿cómo puedo recuperar rápidamente mi fuerza manteniendo un plus calórico durante un mes y rápido vas a recuperar todo? ¿se puede solo hacer ciclo de testosterón únicamente? sí el único ciclo de una sola cosa que se puede usar es de testosterona todo lo demás es una reverenda idiotez ¿te es avarece natural? no sé yo no la he visto inyectarse entonces no te sé decir en etapa de definición ¿qué tanto debemos disminuir los pesos de carga? es una estupidez en etapa de definición quieres darle razón a tu músculo para que se quede si tú desarrollaste unos buenos pectorales cargando 100 kilos en el press de banca en cuanto empieces a ser menos tu músculo se va a desaparecer el problema con los culturistas cuando se lesionan en definición es por el windstroll por eso yo no me gusta el windstroll se mete con tu colágeno las articulaciones valen madre y es cuando te lesionas pero obviamente los culturistas no te dicen ay me lesiono por el windstroll obviamente no ¿verdad? a mí me habla de la terapia de reemplazo de testosterona en hombres mayores de 45 igual voy a hablar de hacer un video así más al respecto de esto de la terapia de reemplazo hormonal ¿qué protectores se necesitan con un ciclo hormona de crecimiento? pues en sí ninguno recuperación tras ciclo en mayores de 40 ya en 40 ya es un poquito más complicado yo ya de 40 honestamente me quedaría en blast and cruise ¿no? en terapia de reemplazo hormonal ¿cuáles son las mejores marcas? la que yo he usado y la que me consta sirve es la de seretropic es la de las demás no sé no las he usado alimentación económica en la dieta buen video ¿no? una alimentación económica para dieta yo creo voy a hacer un video también de eso distintos tipos de fibras musculares también es para video más que nada de eso mesoterapia carnitina cocteles es una estupidez eso dejen de gastar su dinero en esas tonterías ¿qué probabilidad hay que después de un ciclo moderado en dosis droga y duración con PST correcta tu ejer hormonal no se recupera al 100 si haces todo correctamente dosis PST y eso muy 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 difícil que de verdad no te recuperes con así con facilidad o sea es muy difícil honestamente ¿qué opinas de la liposucción? cada quien no sé es decisión de cada quien ¿cuánto debo tomar de silimarina antes de empezar el ciclo? pues depende si qué tan si estás bien o estás mal de tu hígado eso depende por eso hay que hacerse exámenes antes de un ciclo pero eso ya depende de que te salga ahí ¿no? ¿qué tan cierto es que el anabólico más poderoso actualmente es el ment no, el más poderoso no es el ment es el que mejor resultado puede dar pero no, no es el más poderoso ¿durante el blast and cruise se toma algún protector tanto hepático como hormonal? en la parte del blast en el ciclo si en el cruise que es terapia de reemplazo hormonal no, en realidad no habla de la quinoa y que le pique ya habla de la quinoa y el amaranto pues qué les digo son de comida son carbohidratos o sea que quieren conocer de ello ¿péptidos inyectables o en polvo? coño yo no sabía que había péptidos en polvo probablemente no son péptidos o sea lo único que yo conozco bueno coño a ver espérense los péptidos vienen para disolverse vienen en polvito o sea que viene siendo lo mismo ¿no? sí y creo que son todas estas las preguntas del facebook bueno algunas no porque no las veo así de interés general y según yo acá tengo unas en lo que viene siendo me meto me meto a mi twitter no me mandaron tantas preguntas en el twitter pero una que otra sí me siguen preguntando que si este x o y persona es natural no sé como a mí no me consta no me han dicho que utilicen ciclo no los he visto inyectándose en las nalgas y yo no les puedo decir pregúntenle a ellos me recomiendas testo de callestano yo no recomiendo el estanosolol del winstrol yo no lo recomiendo menos que vayan a competir se me hace una tontería estar desgastándote y de aguantar el dolor articular porque porque sí o sea no es una tontería ¿qué ciclo puedo hacer para empezar hace dos años que entré en 35 años con testosterona? ¿por qué después de usar el ciclo de volumen ya no te dan ganas de aquelito tan seguido como antes por el PST el problema de que no te den ganas tan seguido es porque has de traer los estrógenos altos porque no sabes hacer un PST y porque se te quitan las ganas obviamente con el estrógeno alto no hay lo mismo y creo que ya voy a dejar aquí el video contesté pues casi todas las preguntas como les digo muchas se repiten muchas algunas que otras son gente nomás trolleando otras ya las he contestado en los otros videos que tengo entonces pues vamos a dejar aquí el video ya saben esténse atentos a mi Facebook a mi Twitter cosas así para cuando haga otro pregunta y respuestas porque ahí les digo a ver pregúntenme aquí que va que quieren que comente y así y bueno pues si les gusta este tipo de videos comenten compartanlo si gustan seguirme en mis redes sociales ya saben aquí abajito están y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!